Olvídate de todo Menos de mí Y vete a donde quieras Pero llévame en ti Y al fin de tu camino Comprenderás tus males Sabiendo que nacimos Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos y caricias Y tantas otras cosas Te presenció la noche Que te entregaste a mí El tiempo seguirá Su marcha interminable Quién sabe a dónde vaya Quién sabe a dónde acabe Y yo te seguiré Por cielo y por mares Rompiendo mi destino Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mí Menos de mí Porque ni tú ni nadie Arrancará de tu alma Los besos que te di Los besos y caricias Y tantas otras cosas Te presenció la noche Que te entregaste a mí El tiempo seguirá El tiempo seguirá Su marcha interminable Quién sabe a dónde vaya Quién sabe a dónde acabe Y yo te seguiré Por cielo y por mares Rompiendo mi destino Para morir iguales Para morir iguales Salo yук Sincronización